amigos buen día hoy me doy una vuelta por la tienda más cara de toda la quinta avenida la única tienda que genera 350 millones de dólares al año estamos hablando de la apple store pizza avenue aquí en la ciudad de nueva york así que sígueme para que te interés de todo lo lindo que tiene la tienda de agua i ah i i i i i i i i ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!